He estado trabajando estas semanas con las Quest 2, con las Quest 3, con diferentes aplicaciones para tener diferentes pantallas virtuales, monitores virtuales, no sé cómo lo queráis llamar pero en verdad es una buena opción si queréis trabajar desde casa y ser un poquito más productivos. En este vídeo os voy a dar todas las alternativas gratuitas que tenéis, incluso algunas de pago. En principio con las Quest, aunque también os voy a dar algunas alternativas con el Apple Vision Pro para que veáis un poquito la diferencia. Y empezamos por la primera opción, la opción que ya viene instalada en nuestras Quest y se llama escritorio remoto de Quest. Es una aplicación que ya os digo que no deberéis ni instalar en vuestras MetaQuest 3 y MetaQuest 2 ya que viene preinstalada, si no me equivoco, dentro del sistema operativo y una vez que la abrimos ya solamente tendremos que previamente instalar la aplicación escritorio remoto de MetaQuest para Mac OS o para Windows 10 u 11. Y es una aplicación totalmente gratuita que instalamos en nuestro PC o en nuestro Mac y ya se va a sincronizar y lo va a detectar nuestras Quest para que se puedan sincronizar y así podamos ver en nuestras Quest todo aquello que esté realizando el PC. Una vez se instale la aplicación solamente le tendremos que otorgar los diferentes permisos de grabación de pantalla, de micrófono y ya estaría. En este caso solamente con tener la misma cuenta de Meta en ambas aplicaciones y además estar conectados a la misma red Wi-Fi ya se van a sincronizar y ya podremos conectarnos. Es súper sencilla, os recomiendo poner la vista ampliada aunque podremos modificar la pantalla y en este caso es un solo monitor. Lo bueno que tiene esta opción es que también vamos a poder agregar diferentes aplicaciones a este escritorio remoto, es decir, que vamos a poder agregar aplicaciones a la derecha y a la izquierda. Podremos incluso mover nuestro escritorio remoto a una de estas posiciones. El tema es que solo vamos a tener una pantalla virtual y el resto van a tener que ser aplicaciones de nuestras Quest. Pueden ser, por ejemplo, YouTube en un lado, puede ser la aplicación de notas en el otro o simplemente el navegador web. En las siguientes aplicaciones os voy a dar diferentes alternativas para que podáis tener varios monitores a la vez de una forma un poquito más cómoda. Ya os digo, esta primera aplicación sería la más por defecto que podemos utilizar pero para mí no es la más avanzada. En cuanto a los ajustes son muy sencillos y prácticamente no tenemos muchos. Y nos vamos con la segunda opción, en este caso se llama Meta Horizon Workrooms y es una aplicación que tendremos que instalar en la Quest Store de una manera totalmente gratis y funciona de la misma manera que la anterior. Tendremos que también descargar el escritorio remoto o Workrooms en el ordenador y es súper sencilla porque se va a sincronizar una vez le hayamos dado todos los permisos necesarios de entre nuestro PC y nuestras Quest. Es algo que también es súper sencillo de instalar. Vamos a poder crear como una zona de exclusión para el mundo virtual donde podremos ver el teclado y el trackpad de nuestro PC o en este caso de mi portátil y a partir de aquí ya podremos configurar nuestras vistas. Vamos a poder tener como un área donde podremos establecer diferentes entornos. Podremos dejarlo todo en aspecto exterior, es decir, que vemos la realidad tal cual como es pero vemos las pantallas que se superponen. Podemos poner hasta tres pantallas virtuales, es decir, podremos tener hasta tres monitores y al fin y al cabo vamos a poder gestionarlos como nosotros queramos. Vamos a poder personalizar diferentes mundos virtuales, podremos estar en diferentes escenarios y la verdad que es de las mejores aplicaciones, es bastante, bastante fluida la experiencia y es algo que también recomiendo. Podremos modificar el brillo, el sonido, la fluidez también está muy bien. Es cierto que hay otras alternativas para usar diferentes monitores pero esta nos deja personalizar si queremos un solo monitor, dos monitores o incluso tres. Podremos incluso cambiar un poquito la vista pero ya os digo que es de las alternativas más completas que tenemos incluso vamos a poder invitar a otras personas a nuestra sala y tiene diferentes opciones como una pizarra para poder escribir y que el resto de personas también lo vean en la misma sala y está evolucionando. Está en beta pero ya os digo que está bastante madura y es bastante fluida la experiencia. Y por último también tenemos la aplicación Immersed. Es totalmente gratuita también y el funcionamiento de instalación es muy parecido a los anteriores. Tendremos que instalar la aplicación de Immersed en nuestro PC o en nuestro Mac y luego vamos a tener que crear una cuenta y sincronizarla con nuestras Quest, con la aplicación para Quest. Es muy sencillo, tenemos que dar los mismos permisos prácticamente que con las dos anteriores y el proceso es muy similar. Una vez estemos ya dentro, tenemos salas públicas y salas privadas. Os recomiendo obviamente tener una sala privada donde ahí poder ver vuestro escritorio remoto y poder interactuar. En este caso la calidad para mí es un poquito superior que meta Workrooms ya que tenemos diferentes escenarios gratuitos. Vamos a poder también agregar dinero y así poder comprar diferentes escenarios y activar diferentes opciones un poquito más profesionales incluso hasta cinco monitores. En este caso tendremos que tener la versión Premium y sin la versión Premium, con la versión gratuita vamos a poder tener hasta tres monitores. De nuevo podremos modificar incluso lo curvado que están y la verdad que la sincronización es muy muy buena. Podremos acercar, alejar estos monitores. La fluidez ya os digo que es muy buena. Tenemos unos ajustes más avanzados relacionados con las pantallas, con los teclados, con una webcam virtual y la verdad que es una de las aplicaciones más completas. De nuevo estamos hablando de que si queremos invitar a una persona a nuestra sala vamos a poder hacerlo y también vamos a poder interactuar por decirlo así, de manera social con esa persona en el mismo entorno que estamos. Es una experiencia muy parecida a MetaWorkrooms pero en este caso es una aplicación diferente y para mí tiene un poquito más de calidad y más opciones de personalización. De nuevo, esto es una alternativa igual que la anterior. Hay más aplicaciones, algunas de ellas podrían ser Virtual Desktop que es una manera de usar el modo espejo entre nuestras MetaQuest y nuestro PC de manera totalmente remota y sin conexión a Internet. Es una alternativa que ya es de pago, ya no es gratuita, pero en este caso puede ser una muy buena alternativa si lo que quieres es acceder a tu ordenador desde otros sitios, si no estás en casa por ejemplo y te apetece entrar y disfrutar de este tipo de conexión. Ya os digo que es una alternativa que utiliza mucha gente y también permite entrar y tener diferentes pantallas virtuales. Incluso en otros dispositivos como el Apple Vision Pro tenemos esta conexión, eso sí, solamente entre nuestro Apple Vision Pro y nuestro Mac. De momento creo que no hay alternativa para PC y de manera por defecto solo podremos tener una pantalla virtual en este Apple Vision Pro y si queremos ampliar el número de pantallas o de monitores vamos a tener que utilizar una aplicación externa y secundaria. Así que chicos, hasta aquí. Estas son las maneras que tenemos de poder trabajar con nuestras metas Quest tanto la 2 como la 3 de una manera un poquito más profesional. En este caso os recomiendo las Meta Quest 3 ya que el enfoque exterior es muchísimo mejor y la experiencia creo que puede ser un poquito más avanzada. Hay mucha gente que trabaja de manera remota de esta manera. Decidme en los comentarios cuál para vosotros es la mejor alternativa. Si Workrooms o Immerset que suelen ser las más populares aunque Virtual Desktop también la utiliza muchísima gente para, ya os digo, trabajar de manera remota. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento por mi voz, está un poquito tocada pero espero que vaya mejorando durante estas semanas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.